La implementación del Internet permitió rediseñar la industria bancaria. Ha permitido que las entidades financieras puedan dar respuestas a solicitudes muy particulares en tan solo segundos. La habilitación de canales digitales, portales transaccionales y aplicaciones móviles han facilitado el relacionamiento del banco con el cliente, pues permiten tener disponibles servicios y productos financieros las 24 horas del día. Hacer transacciones bancarias por Internet me ha facilitado la movilidad, por ejemplo, porque en ocasiones me da mucha pereza acercarme a los bancos, a las sedes, y pues el Internet me ofrece la oportunidad de hacer las transacciones de una manera segura, si lo hago de la manera adecuada y de una manera rápida también siempre funciona. La realización de operaciones a través de estos canales ofrece seguridad y confianza en la realización de transacciones, lo que ha permitido que los clientes reduzcan el tiempo de desplazamientos y aprovechen este tiempo para compartir, descansar o divertirse. Los servicios digitales permitirán realizar casi las mismas transacciones que se hacen en un canal presencial, pero solo marcando un par de teclas o números.